Nunca cambiare ye 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 Y a que le importa Snedder estas del otro lado? Hey muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de LOL En este caso estamos con Snedder, Snedder saluda HOLA Bueno tampoco la acabada, estamos con Maestro G, Victor, nosotros dos Una Ketlin, una Miss Fortune que ya tienen experiencia con esos personajes Y un Hei... Hei... Eso Un señor bigotes, una Ashe, un Twitch, un Shen, un talón y una Luz Que no nos toque la luz por favor Ah por cierto, Snedder bajo jungla yo voy a DC O creo que voy a DC porque dijeron algo antes de comenzar la partida Que espero no haya que competir por una simple posición ¿Qué dices Snedder tú? Vale, eh, tendría que haberme esperado un poquito más Antes de ponerme a grabar, no? Ah no, pero van todos bastante rápido, excepto... El Maestro G Ah, ahí está el Nether, ¿cómo te dice recuperar? Estás, estás más allá que de acá, ¿sabes? Que el Van der Strater es eh, bueno Ese también vale compro, compro esto y compro esto ¿Y qué es esto? Muy buena suerte Schneider en lo tuyo Tampoco es para jugártela Estoy con una Miss Fortune Creo que soy un tanque Me van a robar Me acaba de abandonar allí Hola, se va a armar ahí arriba Voy subiendo, voy subiendo Corre a torreta Vamos las Miss y yo detrás de ti Y la Ash también Hola Que quilombo va a haber aquí Hay que sí lo mover aquí Gracias Iban a explicar, que bonito Y en vez de cargarse primero la Ash Se va a aportar Que interesante Bueno, al menos Twitch Me dejó mi Mi humblad Nos toca irnos a ese Schneider Ey, esto Hola, que lindo Quiero uno de esos Schneider Lo vamos a hacer perche Creo que a mí se le va a la internet Ah, vale Ya entendí Y que le fijo Un instruro No me esticó No entiendo muy bien las habilidades Pero si puedes completar con alguna conversación Mientras me quedo callando Leyendo en Edel Ahora deberíamos saber Tengo la ¿Alguna otra cosa que quieras aproximarnos? Chicos, me voy a quedar sin canal Me han baneado No, 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 no se baña que es distinto Vale, ya sé cómo se movilizan los personajes, macho Lo que me costó aprender una habilidad Bungla desaparecida Pero que hacen 13 nada de sí No sé Yo aprovecho Yo aprovecho la situación Ya estoy en nivel 13, Schneider O sea, tan mal no me fue Ah, ya entendí cómo funciona esta Te van a bajar Estoy aprendiendo las habilidades No, no se van a bajar Tenemos un mid Un mid que los puede... Víctor Víctor Que vaya mid Están comentando en el chat Me van a partir la madre Me van a partir la madre Me partieron la madre Da mid Hombre Me acaban de partir la madre Me encanta como me partieron la madre Me encanta como me partieron la madre Me encanta como me partieron la madre Ve, va que es, Schneider Yo no tengo mana, pero va que es Mejor me voy ¿Cómo hiciste para que el talón llegase a nivel 5 exactamente? Yo qué sé Yo qué sé que lo hicieron Me va a matar este tipo, ¿eh? Sí, 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 sí Yo apenas llegué a mid a mirar Qué, qué, qué pasaba Y no había nadie Y no había nadie Toma Le cagué el teletransporte, el vaqueo Me da risa porque Lo estoy jodiendo cosa mala al tipo Yo muero esto Vale, va queo, Schneider Te veo en un ratito Se fue el ping Me dice se fue el ping El ping con yo vaqueando, ¿eh? Con yo vaqueando Yo vaqueando Aquí ando yo Voy a comprarme Si acaso Un poquito más de Poder de habilidad ¿Cómo haces, Schneider? Muy bien, Schneider Ya te está bajando la torreta Perfecto ¿Viste que se puede? ¿Viene a ver? Ahora Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Cigüeña! ¿No, no partí la mal? ¿Es necesario que te marque que estoy llegando? ¿O puedes? Soy el primero de muchos Sí, sí, fue Hola Usó ulti talones, Schneider Este tipo está re reciclado Pero reciclado, ¿eh? Tiene la técnica que yo tendría que haberme traído hoy ¿Qué me traído hoy? ¿Y qué que fueran? Tarda un poquito Una de mis habilidades En hacer efecto Pero no pasa nada Tengo un lagazo De los padres De los fuertes No ¡Uy, Dios, Schneider! Un FP, sí Y de ahí no sube Vale No sé qué pasó Ahí, Schneider Me parten la madre ¿Podrías? Por favor Trato de ir Trato No estoy diciendo Trato de ir Si puedes Por favor Te lo agradecería enormemente De nivel 3 De una vez te digo Tengo que vaciar Suerte, Schneider Te veo a la vuelta No te la juegas mucho, por favor Debería estar haciéndome jungla Debería estar haciéndome jungla Tú no tienes que hacer de jungla Tú no tienes que hacer de jungla Tú no tienes que matar jungla Tú no tienes que matar jungla Jungla no sirve para nada A esta altura jungla no sirve para nada Me va como el culillo Me va a hacer jungla, eh Me presta una atención impresionante el tipo ¿Ah, me hablaste? Sí, te dije que no hagas jungla Que no sirve a esta altura Ah No te escuché Te escuché todo la guía No sé si me estás hablando a mí Sí, obvio que te estaba hablando a ti Pero bueno Ya voy, no me llores, niño No, no te lloro Simplemente te digo Tengo ulti Basta Vale 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 Lo perseguí a mi ulti, eh A la Mi ulti es Orfebre Yo no Está un poquito ciclado Lo dejaste, me avisa, eh Vamos, Snedder Vamos, Snedder Vamos, Snedder Dale, duro Vamos, Snedder Ay, me aplateo con la chanza Así se hace Así, Snedder Hay que jugar Así no se manquea Así se baila Vamos, Snedder Sopuertalo Vamos, baquea Baquea como no has manqueado en tu vida Puta rata de Twitch Y de Facebook también ¿Cómo se atreve a estar en LOL y ser propietario de una red social? ¿Qué? ¿Y cómo se atreve a ser un personaje de LOL y ser propietario de una red social? Me va Me va, me va Me va y no te viene, ¿no? Me va, me va Me va, me va Te va y no te viene Ah, y bajo Por fin Allá, 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 allá Ahí, Snedder, ahí, Snedder, ahí, Snedder, ahí, Snedder Tú puedes, tú aguantar Lo peor que sí, eh Pero eres un crack Estás muerto, ¿no? ¿Sí, es muerto? Sí, sí No, ¿qué vas a estar muerto, Snedder? Está más vivo que la nada Vente pa'já Lo tengo que llamar a cada rato al tipo Sí, sí, eh Voy pa' allá Mijo mío Qué bueno Qué bien No estás Que apreté No, no Que alcance mi habilidad No 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 Buenas, Snedder Sucias Es decir ¿Te ayudo? ¿Te ayudo, Snedder? Pero no Buenas, Snedder Vete, aca Grande Cabrón Que me mata, eh Me mata Estoy tan al borde con este personaje Uy, aca, sangrienta Uy, aca 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 Vale, tengo que va a quedar No ¿Por dónde apareció esa rata? No, flaco Apareció esa rata, mucho Todo Twitch Sí, justo Nunca me gustó esa rata O sea, prefiero Facebook Instagram No, prefiero Facebook Sabrón Tengo un poco más de velocidad de movimiento Y para de contar Eh, pero El Germenstall ser este de aca arriba La está haciendo bastante bien, eh El Germenstall Y las dos chicas de abajo Bueno, bueno Las dos chicas de abajo Se la pasan Finas Ay, tiene resurrección ahora el cabrón Sí Algo que Que buena Ni se quiera poner Perra, ¿no? Ay, mira Vente para acá Tengo una R Una R De esas deliciosas Ven, Nether Que le embocé la ulti No, es Nether No, 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 no No, otra fue No, otra fue No, otra fue No, otra fue Vayamos con lo justo Nosotros dos Que lo estamos haciendo bien Donde caigamos aquí Nosotros No No tengo ninguna habilidad Bueno Yo se las estoy invocando No sé cómo, eh No sé ni Maná Maná, maná Maná, maná Bueno Se me acaba El maná, eh Claro Si estoy tirando habilidades Al grupo Eso es también Lo que puede ser A pasar Esos son mis minions Él puede llevar aquear un minuto, Nether Vete para atrás En Nether vuelvo Vuelvo en nada Todavía ya es Nether Creo No, todavía no Ahora sí Hombre Va bastante bien el germen de tribo este, eh Hala Casi me hace volver para atrás Casi me hace volver para atrás Rojo Que vino la puta esta La rata Ahhhh ¿Él es la rata? 8 Me mata, me mata, me mata la rata, me mata la rata, no me he matado la rata Ay, bueno, sí, no Eh, creo que alguien sí está haciendo dragón Sí, estaba pensando Voy a hacer dragón, ¿me acompañas? Eh, sí, cuando reaparezca, cuando reviva No, no, no Es ganas de dragón Bueno, Nether, si en vez de hacer dragón te preocupas un poquito por la torreta ¿Para dónde estoy yendo? A ver, ¿para dónde estoy yendo? No, no te digo Creo que la grabación reinicia Ahí está Bueno, chicos, bienvenidos de vuelta Nada, que no Hay que grabar tranquilos Últimamente, que está costando Eh, Nether Siente que no se mueve, hace menos Me acaba de decir, fijate que no se mueve Ah, estás haciendo dragón Muy bien Ah, claro, tú Me va a costar Lo que viene siendo... Uy, medio Vale Que lo siga mi habilidad Vale Vale Uy Que fuerte que está, eh Que fuerte que está lo de Draguzo, eh 4, 3, 2, 1 Nivel 2 este mail Improposable esto acá Peneder me baja Mmm Mmm Tu 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 Fui para allá, fui para allá, fui para allá Ah A ver, a ver Alguien me explica qué pasa Que... viste lo que dije sobre los dos encantamientos No me he estado off todo el día Hola Bueno, por lo menos el server está on Para ver otra vez Nuevos encantamientos que cierran el server Ah, ya entendí cómo funciona mi personaje Ah, ya entendí cómo funciona mi personaje Creo Ser violento Cuidado Hijo de puta Mi Facebook es que... Que te coja de... Chaval, te tengo una tirria ya, eh Ah, este... Yo también ¿Quién diría que yo también le tengo un poquito de tirria, eh? No... No... ¿Cómo corre, Snedder? Dios ¿Vas a morir? No... Vamos a Snedder Ay... Casi... Puta rata de mierda Hmm... Estamos grabando por cierto, eh ¿Sabes? En... 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 1 Vamos para Snedder Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Accesiva de la forma Bueno Mierda No ha matado a ninguno, ¿no? No El talón está aquí otra vez Tirándose Más support Pobre Miss Fortune Se la han embocado con mis papitas No hay nada para comprarme que me den un poquito de... De vida Poder de habilidad Poder de habilidad 300 de vida Poder de habilidad Siento so... ¡Aaaah! ¡Fuck, man! He oído Un poquito para que no se me acerbe en tanto, pero... No... Mátalo, mátalo, por lo que más quiera, Miss Fortune AEs Se derretora la vida En... Noل Vino el Twitch Vino Facebook, Instagram y Twitch Vamos, vamos, una asistencia, di que si Están tirando torreta DC Me gusta con más de 20 ¿Cómo? No te retires, Schneider, sé que está poca vida, pero... Un poco para tanto Al menos sin minions Baja, 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 Schneider, baja Ya, cabrón No te retranse a mis designios Oh Mira, algo que lo dejó Se te está cortando eh Te aviso por si me estaba diciendo algo inteligible para ti El Dragonacre aparece en un minuto y 17 Este personaje es uno de los que me quiero sacar de encima por si se nota poco, sabes? Fuck, 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 no Por favor, no me lo rompas, que eso vale Por favor, que la Caitlyn... Snether, top, top Snether, Snether Snether, préstame atención, top, corre, vuela, haz algo Uy, lag, lag Su madre en bragas No puede No puede No puede Ni dinero tengo Ah, y nada, y me deja Tengo una gana de dejarme vendida esta chica Vendido, ah No puede No puede No puede ¡Tira! ¿Tú estás muerto? Sí, estás... Estás... Estás más allá Ahí va el Gementoizer Por favor, que gana algo Qué ciclada que está la Ashe No, 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 no Tiraron la torreta Está costando, eh La torreta top, Schneider No, 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 no No duermo Vete de ahí, vete de ahí ¡Juego! ¡Que no puedo jugar! ¡Que tengo 800 de ping, cabrón! Y me la emboca Y me la emboca ¿Me ayuda? Sí, sí, me ayuda Si me ayuda, sí Sí, la verdad que sí Te necesito... Te necesito conmigo ¡No! ¡Sneider! ¡Nunca más! ¡Nunca! ¿Nunca más qué? Nunca te he necesitado tanto Si yo estoy muerto Si yo estoy muerto Si yo estoy muerto No le voy a llegar No le voy a llegar Más a la misma Porque igual la aparto, ¿sabes? A veces Schneider Uh, la que se termina ahí Ahí la rata Increíble como es dejar a la dash Uff, y se rindieron Así que nada chicos, espero les haya gustado mucho esta partida De ser así, déjenos un buen like Un beso, un saludo, hasta la próxima, chao, chao